Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Colombia está estremecida con la tragedia de Mocoa. Nos duele la angustia de tantas familias golpeadas con la muerte de seres queridos. Las casas destruidas, la ciudad arrasada. Nos sentimos solidarios con nuestros hermanos que sufren. Ayudémosles, colaboremos con quienes han empezado ya a tender la mano. En la pantalla verán el número de una cuenta si quieren unirse a nuestro esfuerzo. Desencadenaremos una avalancha, no de agua, de piedras o lodo, sino de amor fraternal. Un río de generosidad que se derborde para ayudar a los damnificados. No es la hora de reproches y recriminaciones, sino de unión y de esfuerzo. Todos vamos a construir una nueva Mocoa. Ninguno se vaya a sentir excluido. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.